Si llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón y siento sus fríos Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor A donde vayas tú, yo iré contigo En sueños siempre junto a ti estaré Tu voz escucharás, dulce amor mío Pensando como yo estarás Volverlo siempre a ver La morada despertar, feliz despertar Si en tu corazón yo voy a donde quieras Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi amor SalkyAnon No te llencio No te llencio Mi cake ере semana